Vamos ahora sí con información en vivo con nuestro compañero Jonathan Bacheres, él está en el sector de las Lomas de Huanchaco, donde se ha hecho un importante hallazgo. Adelante Jonathan. Hola Armando, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, un importante hallazgo, una con 33 minutos. En primer lugar, agradecer a la persona encargada de este lugar porque es un trabajo de investigación. Nos han pedido que nos ubicamos en una zona estratégica porque en algunos minutos o quizás ya el día de mañana, el arqueólogo que está a cargo de esta investigación, lo tengo aquí el nombre, para que lo dé a conocer a los diferentes medios de comunicación sobre esta importante noticia. Gabriel Prieto. Gabriel Prieto es a cargo de esta investigación. A ver, te comento, los trabajos que se estaban, o los que están realizándose, porque continúan en esta oportunidad, es de localización. Es decir, ¿qué lugar cumplía esta zona? Es por ello que es un trabajo particular, ¿no? Por parte de los arqueólogos competentes. Es decir, ellos presentan un documento al Ministerio de Cultura para que les brinden la autorización de vida y realizar el trabajo de investigación. ¿Qué han podido hallar? A ver, han hallado restos óseos de 30 personas. 28, según por la experiencia que estas personas tienen, estos arqueólogos, 28 aparentemente de niños y dos de adolescentes, por la forma de su cráneo, ¿no? Ahí apreciamos a una de estas personas manipulando uno de los cráneos que han sido encontrados justamente en estos huecos, a la parte izquierda de sus pantallas, por favor, Larry, de aproximadamente estos huecos de 50 centímetros. Estos trabajos se vienen ya realizando aproximadamente hace un mes. Lo que se tiene que identificar, Armando, amigos de Sol TV, una buena noticia, interesante también, de cuántos años de antigüedad han tenido estos restos óseos que se han encontrado exactamente en la calle Huacas, así se llama esta misma, en la calle Huacas, del sector Las Lomas de Huanchaco, del mismo nombre ya mencionado en la provincia de Trujillo. Esta zona que se encuentra un poco alto, ¿no? Es un pequeño, una forma de cerrito, digamoslo así, ¿no? Al costado izquierdo de sus pantallas hay, digamos, juegos recreativos, también para poder dar la ubicación exacta, ¿no? Por aquí, por esta zona también pasan los vehículos de Huanchaco. Entonces, es una zona con presencia de diferentes moradores, ¿no? De diferentes moradores. Es una zona donde habitan personas, para empezar. Los segundos han podido acercar esta zona de investigación, promedio de 10 personas trabajan diariamente para realizar los trabajos de investigación. En estas mismas, como ya te lo había indicado, se ha identificado presencia de restos óseos de 30 personas y también de camélidos, de animales. Lo que también se va a dar a conocer quizás en los próximos días, a cargo del arqueólogo Gabriel Prieto, es que los años de antigüedad y también a qué cultura pertenecería. Y también podrían determinar si es que estos restos óseos de estas 30 personas si habrían sido sacrificadas, porque es la primera hipótesis que ellos manejan, ¿no? Y, bueno, vamos a estar muy al tanto de esta información y qué función cumplía también estas personas que han podido ser halladas en esta zona. Cabe recordar, Armando, que el distrito de Huanchaco es muy conocido por su cultura. Aquí también se ubica Chanchan, ¿no? Y diferentes huacas. Y quizás, pues, esto determine el hallazgo de estas 30 personas, nuestros restos óseos encontrados en este sector, en las lomas de Huanchaco. Armando, en la información que tenemos preliminarmente no tenemos la palabra autorizada para que brinden las declaraciones de vida, una de estas personas ha indicado que en los próximos días, o quizás el día de mañana, el señor, el arqueólogo Gabriel Prieto pueda brindar algunos detalles sobre estos hallazgos. Armando, si es que tienes alguna duda, lo absolvemos. Por esta información, realmente, las imágenes nos muestran el trabajo que viene realizando aquí el equipo especializado. Es una zona que se somete también a todos los cuidados, está acercada seguramente y será vigilada en las próximas horas mientras se desarrollan los trabajos. Este es un área que precisamente pertenecía a la cultura chimú en su gran extensión. Recordemos que antes esta zona de Huanchaco era un poco desolada y que ya con el transcurso de los años se ha venido poblando, pero estos son los vestigios que se van mostrando poco a poco y que sirven también para el estudio de la cultura chimú en la región de la libertad. Gracias, Jonathan, por la información y a Larry también por las imágenes. Con ello nos vamos a una breve pausa. Venimos con más.